Esa noticia no me cae como abuela No eres perdida, no eres perdida Desde cuando lo pensaba, no lo sabía No ya no eres de nada Voy a olvidarte, voy a olvidarte Por que ya no eres mío Si quieres puedes marcharte Deja que nadie va a morir Si no se te acompé Esa nieve es sin ti A mí también Me va A verdad el tiempo tengo que extrañarme En esta vida nadie es indispensable Y ahí tengo un cargo que no vuelvas a buscar Porque voy a despreciarte a mí también Me vale